Hola, es un placer saludarle y bienvenido al resumen informativo de El Dictamen. La mañana de este viernes inició una persecución y enfrentamiento a tiros entre un grupo de hombres armados y elementos de la Fuerza Civil que inició a la altura de un conocido centro comercial de Nogales y terminó en el centro de Ciudad Mendoza. Como saldo hay un muerto y armas aseguradas. Ante los hechos violentos ocurridos en municipios de Orizaba y Córdoba, la Universidad Veracruzana suspendió las actividades en el campus de Ciudad Mendoza, tanto para los maestros y alumnos como para el personal operativo. También suspendió clases la Secretaría de Educación de Veracruz. El juez de control de ese distrito judicial de Veracruz legalizó la detención de Jesús Iván N. y Alejandro N. imputados por el delito de secuestro agravado y determinó la prisión preventiva de dos años como medida cautelar por los hechos ocurridos el pasado 23 de agosto en el municipio de Cotáxtla. A través de un video subido a Facebook, usuarios denunciaron el intento de secuestro de un estudiante de los Centros de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios del municipio de Minatitlán. En el segundo día de actividades del Foro de Consulta Ciudadano para el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 llevado a cabo por la Universidad Veracruzana, se realizó el tema de la reactivación económica, empleos y desarrollo en el que participaron cerca de ciudadanos de diferentes sectores y condiciones sociales con una propuesta. Ariana Huffington, cofundadora de The Huffington Post, presente durante el Foro México Siglo XXI organizado por Telmex, explicó que el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos no habla por todos los estadounidenses. Él quiere un muro, pero nosotros puentes. El candidato presidencial republicano Donald Trump insistió en que México pagaría por el muro fronterizo que promueve como una reacción de molestia por un tuit del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, así lo informó The Wall Street Journal. El presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, ha fallecido a los 78 años de edad. La colonización de la madre Teresa de Calcuta en el Vaticano será el acto más multitudinario del jubileo de la misericordia. El evento de este domingo 4 de septiembre tendrá la asistencia de más de 100.000 personas y contará con un imponente sistema de seguridad. El conductor del programa Tercer Milenio, Jaime Maussan, realizó un promocional para la segunda temporada de la serie Netflix, Stranger Things. En el video creado para Latinoamérica se ve al conductor acudir al pueblo en el que se desarrolla la serie. Hasta aquí el resumen, no se olvide de mantenerse informado en eldictamen.mx. Hasta la próxima.